Los fallos no se critican, sino que se interponen los recursos de apelación correspondiente. Lo que sí podemos adelantar es que nosotros vamos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, vía Superior Tribunal primero. Consideramos que es inédito, una vez más Córdoba hace historia, en este caso, respetuosamente, consideramos que hace historia para mal, porque es un fallo inédito que por un hecho que no existió, como es un homicidio en grado de tentativa, se imponga esa sanción, a medida de fallo ejemplificador. Sinceramente creo que ha sido eso, pero insisto, es apresurado hasta que no tengamos los fundamentos, criticar cuáles han sido los. Habla de más, es que fue por unanimidad, ¿no? Exactamente, ha sido por unanimidad, lo habrán discutido los jurados, vamos a poder ver los votos de todos, y en ese sentido vamos a actuar como la ley lo permite, esto es, interponiendo los recursos que hay que interponer. ¿Qué tipo de condena esperaban? ¿Esperaban algo mucho menor? Claro, nosotros esperamos una condena que oscile entre los 3 a 10 años, que es lo que dice el artículo 92 para las lesiones graves agravadas por alevosía, que es lo que consideramos ha quedado probado. No se olviden ustedes que esta no es la última instancia, ha habido un montón de fallos que luego analizados por un tribunal superior o eventualmente por la Corte Suprema de Justicia se pueden revertir, y estamos esperanzados en eso.